Enrique, una investigación periodística de Confidencial reveló que una empresa de fachada llamada Agronegocios y presidida por el empresario privado Tirso Celedón fue usada por la familia Ortega Murillo como testaferro para apropiarse de las distribuidoras eléctricas estatales de Norte y de Sur con los fondos de Albaniza. ¿Qué significa este vínculo entre un empresario privado, el negocio privado de los Ortega Murillo y los fondos de Albaniza? Es la confirmación de lo que ya se ha dicho, que en Nicaragua se ha instalado un Estado mafioso. Es un concepto que ya tiene patente académica, que es un Estado mafioso, un grupo que se apodera de la totalidad de la institucionalidad a fin de acumular riquezas de manera fraudulenta, asegurarse principalmente por el control del aparato judicial impunidad y por el control de la fuerza armada y de la policía asegurarse continuidad en el poder. Esta información, esta investigación de confidencial, lo que hace es confirmar que efectivamente en Nicaragua se ha instalado un Estado mafioso que controla la energía, está en el negocio del combustible, en el negocio del oro, entre otros sectores estratégicos del país. Originalmente los que aparecieron como compradores de Dignorte y de Sur en 2013 eran dos empresas españolas, TSK y Melfosur, que además crearon una tercera llamada TMI. Ahora se sabe que detrás de ellas estaba esta empresa de fachada controlada por un empresario privado nicaragüense. ¿Qué responsabilidad tuvieron o tienen esas empresas españolas en esta privatización anómala de una empresa estatal estratégica? Yo recuerdo cuando se produjeron estas transacciones que las negociaciones, y eso lo informaron medios de comunicación, se realizaron en las instalaciones de Albaniza. Ya eso era una evidencia que algo ocurrió, estaba ocurriendo. Pero después, un poco tiempo después, en la Asamblea Nacional, se aprobó una ley con un conjunto de concesiones a las empresas de distribución eléctrica. Entre esas concesiones se comprometían los nuevos propietarios a hacer una inversión de hasta 75 millones de dólares imputables al impuesto sobre la renta para reducir las pérdidas técnicas, por ejemplo. Entonces, un conjunto de incentivos fiscales a los nuevos propietarios que eran indicios en ese momento de lo que ahora confirma, confidencial, de que en realidad el grupo en el poder estaba detrás de esta transacción desde su inicio, fraudulenta. ¿Qué pasa con los responsables de las instituciones que supuestamente deberían de ejercer labores de regulación estatal, empezando por el INE o el Ministerio de Energía y Minas y la Contraloría? ¿Tienen alguna responsabilidad o complicidad en esta operación? Sí, en realidad la gente que está en el INE no son funcionarios públicos, son sirvientes del grupo en el poder, lo mismo que en el caso del Ministerio de Energía y Minas, e igual que en la Contraloría, porque cualquier acción que vaya en contra de los intereses del grupo en el poder, que es, al final, quien los coloca, pues simplemente significa ser despedidos, no cumplen a cabalidad el papel para el que fueron designados que ser servidos, no son servidores públicos, sino que sirvientes del grupo en el poder. Ahora, el grupo económico Ortega Murillo, si se le puede llamar así, se convierte en dueño de la distribución eléctrica, pero también es dueño en parte de la generación eléctrica a través de las plantas de Albaniza. ¿Qué significa que Ortega sea como empresario, juez y parte de la energía? Sí, esto hay que situarlo desde la perspectiva de cuánto margen de utilidad obtiene Ortega empresario y cuánto perjuicio provocan estas utilidades de Ortega empresario a la población nicaragüense, sean empresarios o sean consumidores. Ortega empresario otorgó 200 millones de dólares en concepto de crédito por la vía del INE para reducir el impacto del aumento de los precios del petróleo en esa época y en consecuencia para mantener la tarifa. Esos 200 millones de dólares del empresario Ortega o del usurero Ortega también provenían de los fondos de la cooperación venezolana. Y aquí es donde aparece con claridad el carácter fraudulento de estas operaciones de Ortega porque mientras Venezuela otorgaba los créditos petroleros, el 2% de interés Ortega, usurero, entregó en concepto de crédito estos 200 millones de dólares al 8% de interés, teniendo la garantía del pago. Pero ¿quién al final costeaba esos intereses que iban directamente al bolsillo de Ortega? Pues los consumidores, porque aparecía en la factura. El mismo grupo económico encabezado por Ortega controlaba las importaciones de hidrocarburos y en consecuencia también la energía que se generaba a partir de hidrocarburos ya venía castigada con los precios que imponía Ortega. Pero además, por la vida de la generación, sabemos que Alba Generación ha tenido la mayor capacidad de producción de energía del país, una parte con plantas obsoletas y otra parte con nuevas inversiones. Como ejercen el monopolio de la distribución por la vía de Isur, tienen la capacidad de poner tarifas eléctricas de las marcas de Centroamérica. Y en los últimos tiempos, realmente la imaginación fraudulenta para castigar a empresarios y a consumidores no tiene límites. De manera increíble, por un lado, la cantidad de inversiones que se han hecho en el sistema eléctrico. Alrededor de 500, entre 400 y 600 millones de dólares del BESIE, créditos del BID, créditos del Banco Europeo de Inversiones, créditos de Corea, etc. Uno tendría que pensar que después de toda la propaganda sobre las supuestas inversiones, el sistema eléctrico, el sistema mejoraría. Dicen los datos oficiales, que a propósito de las pérdidas técnicas, que las pérdidas técnicas, en lugar de disminuir, más bien han aumentado en los últimos cinco o seis años. ¿Se puede estimar cuál es el impacto neto que tiene esta colusión de intereses o este negocio por encima del sistema de la distribución y generación eléctrica en la tarifa, en lo que pagan los ciudadanos y lo que pagan las empresas? Una parte es las pérdidas técnicas. De acuerdo con los datos oficiales, el 23% de la energía se pierde en la ineficiencia del mecanismo de distribución. Y ese costo, esa pérdida, no la asume Diz Norte y Diz Sur, sino que la cargan a la tarifa eléctrica. Entonces, los consumidores pagan la ineficiencia. Pero además de esto, porque también va por la vía de los créditos que ha recibido el país, resulta que el consumo en Nicaragua, en lugar de aumentar, ha disminuido. Y entonces uno tiene que preguntarse, y esto es un desafío para una nueva investigación, si han invertido semejante cantidad de millones de dólares en mejorar el sistema eléctrico, y más bien las pérdidas técnicas han aumentado, y más bien el consumo ha disminuido, cuáles son las empresas que han recibido las adjudicaciones de estos contratos para hacer que, si el consumo no ha aumentado, ni las pérdidas técnicas han disminuido, que tienen un costo para los consumidores. Hay una cuestión peor, Carlos Fernando, y revisando los datos, en los últimos años, en los últimos tres años, con todo y las inversiones y toda la propaganda oficial, resulta que ahora Nicaragua es importadora de energía y de manera creciente se ha transformado después de El Salvador en el principal contador de energía del país. ¿Quién se queda entonces con ese margen? Porque comprar energía barata en los otros países centroamericanos e imponen tarifas caras a los consumidores nicaragüenses. Estas importaciones se han multiplicado alrededor de, por 30, compraron alrededor de 2, 3 millones de dólares hace 10 años, después compraron 33, ahora, el último año, 121 millones de dólares en importaciones. En consecuencia, por la vía de los créditos, por la vía de los precios de los hidrocarburos, por la vía de los créditos que reciben de la institución que no sabemos a qué empresas van, por la vía de la compra de energía barata y venta de energía cara a los nicaragüenses por distintos lados, el grupo en el poder está exprimiendo los bolsillos de empresarios y de consumidores. Volviendo al papel de esta empresa de fachada, agronegocios y el empresario privado que aparece como supuesto dueño encubriendo el control económico de la familia Ortega Murillo de la distribución de energía, ¿puede este papel del testaferro evadir sanciones internacionales que están, digamos, tratando de regular esta situación? Bueno, cuando se habla de las sanciones, precisamente el flanco más débil de la dictadura son sus propios negocios. Realmente ni ha habido necesidad ni hay en este momento si se quiere golpear económicamente a la dictadura de incursionar en campos que pueden repercutir en perjuicios para la población o para los empresarios. Tiene suficientes negocios Ortega y son los que le duelen, ¿verdad? Porque hasta ahora ninguna sanción ha percutido ni en migración como él ha dicho ni en daño a la producción. Entonces, aquí tenemos un sector, el sector energía, tanto al testaferro como a las empresas formalmente que, bueno, definitivamente ofrecen un blanco para golpear, para debilitar a la dictadura en lo que más le duele que son sus intereses económicos. Gracias. Gracias.